No crean que se me olvidó En el barrio en que nací A la escuela iba en camión Y el desprecio lo sentí Fue corta la travesía Y aún así me divertí Hice lo que quise en vida Y hoy me vengo a despedir Me propuse superarme En la vida hay que atorarme Tienes que aguantar la vara y los chingazos Y enragarse Cuando uno anda jodido No se acerca ni un amigo Mentalidad ganadora desde que estaba chiquillo Y para los que quieran saber mi apodo Revisen el estribillo Y ahí le va a carnal Donde quiera que se encuentre El puro Ricky Barajas Y su buena jugada Donde quiera me paseaba En el rancho la ciudad Carretera bagresitos Carretera bagresitos Ya no me verás pasar A mis padres y a mi hermana Del cielo los cuidaré Fui el varón de la familia Como los extrañaré No quiero que se me agüiten Porque ya me despedí Mejor hay que agradecer El tiempo que estuve aquí Un abrazo a mis amigos Ya me voy a retirar Fui chiquillo el ingeniero No lo vayan a olvidar Desde las alturas Les mando un saludo Y un cigarro a forjar No lo vayan a olvidar Y un cigarro a forjar Y un cigarro a forjar